y cines. Dos ingeniosos adolescentes de Utah se ganaron una beca gracias a su talento para diseñar sus atuendos para el prom con materiales que estaban al alcance de su mano. Un adolescente y su amigo pasaron 175 horas ideando un tuxilo para él y un vestido para ella que fueran únicos. Se les ocurrió que usando cinta adhesiva para confeccionarlos no solo serían originales sino de bajo costo. Solamente invirtieron 75 dólares y ganaron un premio a nivel nacional además de una beca universitaria de 5 mil dólares para cada uno. La chica dijo que los trajes se ven muy muy lindos pero que le dan un poquito de calor para usarlos en el verano.